Vámonos a la gira Que los mojos y motas cantaron Y en azura entre rayos de oro Nuestras cintas el aire besaron Y los ricos de San Marcos Van diciendo su canción Mil canciones que alegraron Con notas de acordeo Camino de San Marcos Si tú le regalé Camino de San Marcos Si tú le regalé Dile el voto de mis sueños Que no olvido su pie Dile el voto de mis sueños Que no olvido su pie Hoy se escuchan las mismas canciones A los mozos que manden los carros Pero mira y no va el carrero Que sus labios amor me juraron Y al volver de la gira en la tarde Hay quien cura besando otros labios Y quizás al volver de otros años No recuerden lo que me juraron Y las peñas de San Marcos Repitieron su canción Mil canciones que lloraron Con notas de acordeo Camino de San Marcos Si tú le regalé Camino de San Marcos Si tú le regalé Si tú le regalé Dile el voto de mis sueños Que no olvido su pie Dile el voto de mis sueños Que no olvido su pie Si tú le regalé El que viene se baila Gracias.